En este vídeo voy a hablarte del temario, de lo que vas a aprender a nivel técnico en esta formación. Vamos allá. En el nivel 1, en el módulo 1, vas a aprender qué es la visión crística, qué es la conciencia crística y qué es una visión holística de la salud. Porque es muy diferente. Una visión holística es tener en cuenta la mente, las emociones, la energía, el cuerpo. Pero una visión crística, trabajar con el campo y la conciencia crística es muy diferente. Porque es trabajar de manera holística desde un estado muy concreto de conciencia. La conciencia crística es el estado de máxima unificación y verdad que existe. En mi caso, si no fuera porque estoy instruida y los maestros están a mi lado, yo tampoco sería capaz de ir llegando a los estados que poco a poco voy llegando. A través de las iniciaciones y todas las enseñanzas de los maestros crísticos, que son las enseñanzas que Yogananda, Yukeswar y el maestro Jesús trajeron al planeta Tierra. Y ahora, mi obligación, mi propósito es seguir el linaje de ellos para traer en tiempos modernos toda esta enseñanza, adaptándola a una nueva manera de vivir y crear una nueva medicina. Entonces, la visión crística es esa conciencia que lo conecta a todo y que te permite ver la verdad de Dios en todas las cosas. Es un estado de amor incondicional y es ahí donde tenemos que conectar siempre antes de hacer una sanación. Entonces, esta formación va a enseñarte a conectar con todo esto. En el siguiente módulo, en el módulo 2, tenemos también un bono del maestro Jesús que se llaman sanaciones intensivas. Estas sanaciones intensivas fueron como 5 o 6 sanaciones en directo que el maestro Jesús dijo de hacer con todo aquel que quisiera estar en ese momento de lanzamiento. Entonces, es una combinación de explicar de qué va la formación de manera canalizada con lo que los maestros me dijeron más iniciaciones que ellos hicieron al momento. Entonces, son momentos mágicos de sanación muy poderosas donde es un momento mágico para abrirte y recibir ese bautismo que llama Jesús a este momento iniciático antes de comenzar la formación. Pero muy importante para preparar la conciencia hacia el salto de amor, de más amor que vas a recibir con la formación. Por otro lado, en el siguiente módulo vamos a hablar de los diferentes tipos de sanación que tenemos. Es decir, vamos a trabajar con códigos de información como son luz, color, etiquetas hebreas, etiquetas hebreas crísticas, códigos de frecuencia crística, geometría sagrada, por un lado. Por otro lado, te va a enseñar a trabajar y sanar desde la fuente y desde la conciencia y a conectar con diferentes partes de tu propio canal y del universo para realizar las sanaciones. Después, te vamos a enseñar otro tipo de sanaciones que se llama trabajar con medicina mineral que son, mira, estos resonadores que van cargados con información de conciencia crística, que son conciencias muy concretas como son resonadores, medicina mineral de conexión a tierra, de ordenar la polaridad, todo desde la frecuencia crística. Estas frecuencias han sido dadas por los maestros, han sido canalizadas y con la Mars, una máquina de radio única alemana, son introducidas, es una máquina que uso y trabajo para crear homeopatía, pues lo mismo dentro de los minerales. Al colocar estos resonadores dentro, encima del cuerpo o dentro del agua, podemos crear homeopatías y podemos acelerar procesos evolutivos en la sanación o simplemente, por ejemplo, no solo potenciar la sanación, sino echarnos, por ejemplo, una siestita o tomarnos en la cama a descansar o dormir por la noche mientras los resonadores minerales trabajan y van potenciando y preparando el terreno para la sanación. Entonces, esto nos permite ahorrar tiempo en la sanación. Es muy importante. Entonces, tenemos tres tipos de sanación. Si tuviera que destacar otra cosa muy importante en esta formación de sanación crística nivel 1, sería otra herramienta que para mí es como el pilar fundamental de la formación y este pilar fundamental es el protocolo del espíritu. El protocolo del espíritu es todo un módulo de sanación crística dada por los maestros donde te enseñamos a conectar con tu yo crístico, tu alma cristal, a bajar información desde la conciencia y campo crístico hasta la tierra para poder todas las partes de ti que están aquí ancladas en la tierra, que están redireccionadas en un camino erróneo, separadas, fuera de lo que es tu propósito y camino, te enseñamos cómo bajar esa información para traer todas esas partes de ti al presente y que todas ellas vayan caminando hacia el único camino que existe, que es el de tu alma cristal, el de tu propósito, que es ese camino de amor incondicional que te va a dar toda la salud, toda la felicidad, toda la transformación que deseas. Para podernos transformar tenemos que conectarnos con lo que somos y vinimos a hacer, el alma cristal, el yo crístico. Hay un yo crístico universal que es el de la fuente, pero luego todos tenemos nuestro yo crístico individual que viene con un propósito muy concreto a trabajar en la tierra a través de la encarnación. Cuando no solemos escuchar todo esto e identificarlo, muchas veces tomamos decisiones y que nos separan de lo que hemos venido a hacer, que nos alejan. Y estas decisiones las hemos traído vidas tras vidas, por lo tanto tenemos muchos fragmentos álmicos, no alma cristal, ella nunca se separa porque siempre vive en unidad, el alma dualista, ¿vale? Tenemos muchos fragmentos de otras vidas, tenemos muchas memorias separadas y nuestra obligación es, con la conciencia del propósito del Espíritu, del protocolo del Espíritu, de la conexión con el alma cristal, extraer todas esas partes al presente, al camino crístico, al camino de la unidad, al camino del amor, para ir cada parte de nosotros en unidad, en una misma dirección. Entonces, este sería para mí como la piedra angular de la formación, el protocolo del Espíritu, que es un módulo exclusivo y especializado de sanación crística para conectar y sanar la materia desde el alma cristal. Es increíble, increíble, lo que va a hacer por ti y cómo te va a transformar. De momento, cuando haces este protocolo, empiezas a entender cómo funciona la vida, empiezas a entender qué decisiones tienes que tomar en el presente que no tomabas, empiezas a entender dónde está el llamado en el día a día de tu propósito, de tu alma cristal, que no escuchabas ni veías. Y entonces dices, madre mía, pero cómo no podía ver todo esto. Entonces empiezas a entender que es normal que uno estuviera perdido, que a uno le faltara algo. Es impresionante. Para mí sería como la pieza clave. Tenemos muchos más módulos, como por ejemplo, muy importante también, la alimentación. Hay un módulo muy amplio sobre alimentación celular, sobre cómo la sanación crística se realiza en las enzimas digestivas, cómo la sanación en las células y el despertar crístico en el nivel celular es de vital importancia para que las reacciones bioquímicas hormonales se reparen, los microorganismos puedan mutar a un estado inofensivo y cómo comer de manera crística. Aquí hay un módulo de alimentación para establecer de nuevo el terreno celular, la base, para ayudar al cuerpo, a la materia, a evolucionar junto a la conciencia. Porque no podemos elevar la conciencia sin elevar la conciencia del cuerpo, de la materia, y que acompañe a la conciencia. Siempre el cielo y la tierra tienen que estar alineados y sincronizados trabajando en la misma dirección. Luego, también hablamos de las causas de la enfermedad, como son las causas autoinmunes, que pueden ser energéticas, pueden ser astrales, pueden ser físicas, y cómo la conciencia autoinmune, el sistema inmune, puede no sólo crear autosabotaje, sino autoatacarnos hasta crear no sólo enfermedades astrales, sino enfermedades físicas al atacarnos a nosotros mismos. Y estudiamos cómo se origina todo esto, por qué pasa, cómo se crean estas enfermedades y cómo trabajarlas. Muy importante reeducar al sistema inmune y entender los conflictos, los triconflictos, los problemas autoinmunes, cómo pueden hacernos enfermar. También trabajamos el sistema nervioso y con los resonadores de la medicina mineral y os explico cómo el sistema nervioso es como el wifi, es lo que conecta al cielo y a la tierra. Tenemos un sistema nervioso astral, uno energético, uno físico. Y ese sistema nervioso tiene que estar ordenado en polaridad para que pueda transmitir y bajar la conciencia al cerebro y a la materia. Si tenemos despolarizado el sistema nervioso, se cortocircuita y no podemos avanzar, no podemos bajar el cielo a la tierra. Hay muchas enfermedades que vienen solo del sistema nervioso, hay otros del sistema autoinmune y hay otros que se combinan ambas con más cosas, que esas ya las vemos en el nivel 2. ¿Entendéis? Es muy profundo a dónde vamos. Después, os enseño también a leer causas, ¿no? A profundizar en la lectura de causas para poder ir más allá del trabajo prioritario y superficial. Y os enseño cómo yo trabajo. Además, tenemos también prácticas de sanación grabadas para que podáis ver casos reales de cómo yo trabajo con todo esto y se puedan resolver dudas. Además, tenemos también más de 6 directos de iniciaciones en directos con los maestros donde nos van iniciando la conciencia a cada parte de la formación, que es lo que os digo. Para mí creo que es el mayor precio también junto al protocolo del espíritu porque las iniciaciones de los maestros, ese volcar de energía desde el universo abajo no tiene precio porque son las claves que nos ayudan a no estudiar sin más sino a elevar y dar saltos cuánticos en la formación. Vale, por otro lado también tenemos audios de todo lo que son dudas, de resolución de dudas y clases de integración para que veáis cómo se lleva esto a la práctica ya sea personal para ti mismo o con tus amigos o con tus clientes y si por ejemplo quieres ser sanador pero trabajas con otras técnicas como kinesiología, masaje, yoga, es una herramienta perfectamente complementaria para combinar con cualquier trabajo corporal o con cualquier terapia que hagas. Si tú trabajas tu conciencia todo lo demás funciona mejor. Así que te dejo aquí contándote todo el temario del nivel 1 de la formación y como ves es muy, muy, muy profundo decirte que puedes comenzar esta formación cuando tú quieras y seguirla a tu propio ritmo. Y voy a estar para contestarte tus dudas. Un abrazo y espero de todo corazón haberte ayudado y nos vemos dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!